hola a todos y bienvenidos a qué sorpresa en el vídeo de hoy vamos a hacer la primera compra de scrap sin ansia viva bueno pues como os comenté el otro día empezamos esta nueva sección en el canal vale un poco para como os dije para aumentar un poco nuestra creatividad para sacar un poco más de partido al material que compramos y también para la gente que está empezando y que la verdad es que es un poco abrumador ver todo lo que habría que comprar para poder hacer un proyecto que pues me parece una forma interesante de hacer los proyectos no como también os dije esta serie no van a ser sólo proyectos van a ser también un poco ideas de que compraría yo tips de cómo sustituir cosas si no las tienes y bueno un poco pues eso como trabajaba yo cuando no tenía material y también qué cosas yo pues por ejemplo compraría ahora antes o no compraría o tal no un poco como os dije si ahora hubiese un incendio yo perdiese todo mi material de scrap que es lo que yo compraría y en que como lo haría no para no pasarme de comprar cosas que a lo mejor se utilizan menos o que yo creo que se utilizan menos y comprar cosas que por ejemplo utilizo más entonces hoy como es el primer día oficial lo que os voy a comentar es lo que yo compraría para empezar vale eso si no tuviese absolutamente nada que es con lo que yo me haría entonces nada vamos a empezar un poco por las herramientas empezamos un poquito por orden lo primero no os lo he puesto aquí no os lo enseñado pero os lo enseñé en mi vídeo de regalos de navidad que es una tabla de una placa de corte una tabla de corte vale no tienen por qué ser una tabla de corte específica con la que yo os enseñé ya sabéis que yo en mis vídeos por ejemplo trabajo sobre una tabla de madera tiene que ser una superficie de trabajo que se pueda machacar cortar ensuciar etcétera 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 lo bueno de las tablas de corte que las usas y cuando estas que yo esta última que yo tengo pues es auto cicatrizante dura bastante se limpia bien te delimita mucho la superficie de trabajo etcétera 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 entonces pues bueno es una inversión que hay que hacer pero que podéis evitarla si tenéis donde poder cortar vale sin que se estropee la mesa que tenéis debajo vale entonces qué cosas podríais hacer para sustituir esta tabla de corte vale porque al final una cosilla si vais a comprar una tabla de corte que sea que sea mayor de 12 x 12 pulgadas o 30 con 5 por 30 con 5 centímetros para que se entre perfectamente una hoja de scrap y puedes cortarla perfectamente para mí las mejores son esas las de 60 por 45 centímetros porque bueno te dan bastante margen alrededor te vale para cortar una 3 entonces pues bueno se adecua bastante bien a al trabajo que hacemos vale pero mínimo que sea mayor que una hoja de scrap porque si no al cortar tienes tienes que andar moviendo y bueno puede ser que hay algún accidente cortes la mesa o cortes mal papel o bueno al final siempre hay más lío entonces si podéis hacerlos con una tabla de corte que sea grande vale creo que no merece la pena comprar las pequeñas es mi opinión vale pero creo que es mejor ahorrar un poquito invertir en una tabla luego más grande que en una pequeña yo tenía una pequeña antes y la dejé de utilizar porque al final eso la utilizaba para cositas muy pequeñas pero luego cuando tenía que trabajar con los papeles grandes prácticamente no la usaba nunca por eso empecé a utilizar mi fondo de madera vale entonces es sí que podéis hacer es con una tabla de corte pues que sea grande y si no podéis utilizar como yo lo mío es de cocina vale lo compré en el lero y merlin realmente era para la cocina pero luego no nos cuadraba por los bordes de la encimera y demás y entonces pues me lo quedé yo para escrapear pero pues en una tabla de corte de de comida vale que tengáis vieja o lo que sea la limpiáis bien vale para que no vea bacterias ni nada de eso la limpia y bien y la podéis utilizar y si no también lo que podéis hacer es coger un cartón grande y forrarlo vale con papel de este de libros vale de transparente este de los libros y pues bueno lo vais a machacar bastante pero al final bueno pues os va a durar un tiempo vale entonces para poder ir cortando y tal o utilizando pinturas o lo que sea luego lo podéis limpar limpiar bien con el forro este y lo podríais utilizar entonces bueno tendréis como varias opciones entonces dependiendo del presupuesto de cada uno pues que elija la que más le convenga pero sí que es necesario tener una superficie de trabajo exclusiva para esto vale porque se machacan bastante después necesitaríamos algo para cortar vale que podemos utilizar desde lo más básico a lo más complicado vale una regla tiene que ser una regla de metal porque si no al ir cortando con el cutre del bisturín continuamente se acaban machacando y te dejan de cortar vale siempre acabas como raspándolo un poco entonces tiene que ser una regla de metal lo mismo que tenga más de 12 pulgadas vale o 30 centímetros esta tiene 24 60 centímetros y yo la cogí creo recordar que en el tiger si no me equivoco no lo ponen ninguna pero yo juraría que la compré en el title pero si no en los bazares creo que también hay y luego por supuesto de las tiendas de scrap propiamente dichas también hay de hecho son mucho más monas porque son de colores así como cookies y eso pero bueno si tenéis una regla en casa de metal os sirve si tenéis una regla que no sea de metal la podéis utilizar pero enseguida vais a ver que se os va a estropear y vais a tener que acabar comprando otra entonces es mejor invertir que esto la verdad es que no es mucho dinero invertir en una regla que os va a durar para todo el tiempo y si es una regla vale esto sería súper necesario después para cortar con la regla pues bueno el oficial no lo que utilizamos oficialmente es este tipo de herramientas que son bisturí vale hay de diferente con diferentes cuchillas de diferentes tamaños de hecho este me lo regalaron en mi tienda de arte pero bueno podéis utilizar el que queráis vale y con la regla y el cúter podríamos cortar o sea con el bisturí pero bueno tampoco es que sea una inversión muy cara pero si tenéis en casa este tipo de bisturís o sea de bisturís no de cúter madre mía que lío con el bisturí y el cúter bisturí y cúter vale el bisturí de precisión para cortar de precisión y cúter vale si tenéis un cúter de estos en casa pues os vale no tenéis que hacer la inversión al principio ya la haréis más tarde cuando podáis o cuando queráis o si no queréis nunca pues nunca estos cortan súper bien de hecho yo para cortar el cartón contra colado siempre utilizo estos grandes porque me parece que que van mejor que son más cómodos y así tampoco me cargo las cuchillas del bisturí para qué utilizo yo el bisturí que bueno la verdad es que cada vez lo utilizo menos pues si tengo que recortar formas vale si quiero recortar un cartón contra colado con alguna forma pues en círculo que es bastante complicado y hay que tener mucha paciencia o si quiero recortar algún die cut que por lo que sea lo he pegado sobre alguna cartulina tal no puedo cortar con las tijeras también utilizo pero ya os digo que cada vez lo utilizo menos casi siempre utilizo el cúter para cortar y eso el bisturí por ejemplo también utilizo si en un papel decorado quiero recortar directamente un trozo en concreto del papel que no esté en una esquina vale o solamente una parte del papel en lugar de cortarlo entero pues también utilizo el bisturí pero la verdad es que cada vez lo utilizo lo utilizo menos pero bueno sería interesante que tuvieseis para cortar con la regla pues un cúter o un bisturí vale después unas tijeras que bueno estas yo tengo varias tengo estas tengo tengo estas que son de ikea que son como las de team hall que también las tengo que lo bueno que tienen es que son esto de aquí es antiadherente y no se pega el pegamento de la cinta de doble cara vale y las podéis utilizar para cortar cinta de doble cara yo utilizo estas que son más de precisión cuando quiero recortar cositas y estas para recortar en general es necesario que tengáis unas tijeras de estas no con unas tijeras que tengáis en casa que corten bien os vale entonces podéis evitarlos hacer esa compra ahora inicialmente vale no es necesario cuando tengáis que comprar tijeras pues yo recomendaría si tenéis un ikea cerca que compréis estas porque valen bastante menos que las de team hall y a mí la verdad es que me parece que son iguales yo las uso indistintamente siguen cortando igual no tienen nada de pegamento creo recordar que están en la sección de jardinería vale esta parte es también blandita igual que las de team hall vale que eso ayuda un montón a la hora de estar mucho rato recortando así que bueno a mí me parece que están muy bien y luego estas son de x-cat vale pero bueno también hay de fiscars y bueno hay de un montón de marcas vale lo mismo son antiadherentes y tienen también aquí esta parte engomada que cuando tienes que recortar mucho para que no se te claven en los dedos parece una chorrada lo sé pero ayuda cuando tienes que recortar por ejemplo una hoja entera de die cuts viene muy bien así que bueno unas tijeritas también vale pero ya os digo las que tengáis en casa si tenéis unas tijeras o es más que suficiente y después algo que para mí sí que merece muchísimo la pena invertir es en una cizalla no tiene por qué ser esta vale os he enseñado os enseño esta porque bueno es la que tenía ahora más a mano aquí pero bueno una cizalla cualquiera una cizalla que corte bien y cualquiera ya sabéis que esta no es mi favorita pero es verdad que esto es una cuestión personal a mí no me acaba de convencer pero esta ciza ya es muy buena por varias cosas vale 1 tenéis la versión en pulgadas y en centímetros para mí personalmente es un error comprarla de centímetros porque en pulgadas se trabaja una vez de que te haces a las pulgadas se trabaja mucho mejor y muchísimo más rápido pero bueno si queréis como sé que mucha gente odia las pulgadas hablaremos de este tema también vale enseguida en el canal hablaremos de este tema de las pulgadas y el por qué es interesante trabajar con las pulgadas pero bueno pues también tenéis la opción en centímetros lo único la opción en centímetros en la parte está de hendido vienen menos huecos vale aquí vienen cada octavo de pulgada vale y en centímetros creo que viene cada media pulgada o sea cada medio centímetro si no me equivoco vale entonces creo que vienen menos hendidos creo que vienen como casi la mitad de hendidos que en esta pero bueno ese es otro tema que ya hablaremos de cuando hablemos de las pulgadas pero tiene eso varias cosas buenas uno que tenéis las dos versiones podéis coger la que queráis dos que es cizalla y tabla de marcado vale que tiene aquí todos sus hendidos vale sobrepasar las 12 pulgadas todo en una base entonces el papel lo colocas aquí apoyado creo que lo estáis viendo no 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 lo estáis viendo el papel lo colocas aquí apoyado vale y en teoría te corta recto bueno ya os he hablado de este tema os hablaré en profundidad creo que no sé si habéis visto ya el vídeo o lo vais a ver pero bueno hablaremos de este tema hoy ya habremos hablado pero bueno que está muy bien que tenga una superficie muy grande para apoyar el papel la tabla de marcado y además viene con esta plegadera vale qué bueno pues te la vienen te la dan de regalos de plástico tiene aquí una puntita que os voy a enseñar a ver si se enfoca a ver espera ahí viene con una puntita pero que yo la he usado tanto que ya se está ahí creo que veis que tiene una puntita vale pues esto ya se me está se me está estropeando se me está ya al ser de plástico se está pues desgastar vale pero bueno para empezar está muy bien además creo que esto sale como unos 20 euros o bueno por lo menos en rebajas creo que son unos 20 euros y tenemos muchas cosas juntas vale entonces pues bueno pues puede merecer la pena la verdad creo que a lo mejor para empezar pues puede ser interesante hacerte con una de ellas cada uno que elija según su presupuesto vale porque hay cizallas desde pues eso 15 euros que les puedes encontrar en en algunas tiendas hasta ciento y pico entonces bueno cada uno según su presupuesto que coja la cizalla que le parezca mejor vale y entonces eso está está muy bien eso porque tiene tres cosas en un vale puedes cortar vale con la cuchillita puedes marcar y aparte tienes esta herramienta que se utiliza aparte de para marcar aquí para más cosas entonces pues es interesante tener una unas días qué pasa si compramos otra tabla de de otra cizalla que no trae plegadera pues yo os aconsejo que compréis una esta es la de marta steward yo me la compré en canadá cuando aquí estaba mega agotada luego la trajeron pero bueno me trae muy buenos recuerdos porque la compré allí es lo único que compré en canadá de scrap compré muy poca muy poquitas cosas y pero la plegadera la encontré y bueno no la podía dejar escapar me encanta a mí me gusta mucho sé que ahora se llevan mucho las de teflón pero yo todavía no la no la no las he probado de momento me apaño con ésta y bueno en algún momento supongo que invertiré en una de las de teflón que la gente dice que va estupendamente así que si os lo podéis permitir y queréis comprarlos directamente esas pues perfecto antes se llevaba mucho las de hueso yo pues la verdad es que no la uso uso o las que vienen con las herramientas de guiar o está de marta entonces bueno yo os aconsejaría pues una plegadera la que queráis la que os podéis permitir y si ya os viene con con la herramienta con la tabla de con la cizalla vamos pues no compréis ninguna más vale os podéis apañar con esa perfectamente entonces eso sería en cuanto a adhesivos cinta de doble cara vale yo cogería esta que es de media pulgada si no me equivoco más o menos de centímetro y medio para que os hagáis una idea para mí esta es la más útil porque bueno yo al principio sólo compraba esta y lo que hacía era si necesitaba más estrecha la cortaba con el bisturí la cortaba entonces creo que con este tamaño nos podríamos apañar para para todo vale me parece un tamaño estupendo y pues bueno para mí está genial vale entonces una cintita de doble cara vale que sea de calidad no compréis en los bazares por ejemplo esto yo no recomiendo comprar en los bazares al final la cinta de doble cara de los bazares la cinta de doble cara de por sí algunas veces da problemas dependiendo de si vivís en un clima muy muy cálido se acaba despegando vale entonces esto en esto sí que hay que invertir un poquito vale yo siempre os digo a mí me da muchísima rabia cuando en un pedido de 50 euros me viene cinta de doble cara pegamento cartulinas blancas y cartón pues me da un poquito de rabia pero son cosas básicas que en las que hay que invertir vale porque nos ayudan mucho a que el proyecto quede bien y perdure en el tiempo y después como pegamento líquido pues yo ahora mismo vale este año estoy haciendo un poco quiero hacer estoy en ello ya pero bueno un poco una review estoy comprando un montón de pegamentos distintos pegamentos líquidos distintos para ver si consigo encontrar el pegamento perfecto que no existe pero bueno sí que en contra el pegamento perfecto para cada ocasión vale de momento el que más me gusta es este es caro pero me pega todo muy bien vale el acetato lo pega muy bien los adornitos me pegan muy bien tiene una boquillita muy pequeña sale muy muy poca cantidad bueno es caro porque vienen creo que cuesta cinco euros o seis euros creo cinco o seis euros y vienen sólo 60 mililitros vale se necesita muy poca cantidad pero está muy muy bien vale entonces yo os aconsejaría que sólo compreséis uno vale si tenéis en casa por ejemplo un pegamento de barra pues también lo podríamos utilizar de hecho creo que lo vamos lo vamos a apuntar en nuestro nuestra lista que ahora mismo el mío de barra no lo tengo por aquí para enseñaros lo pero un pegamento de barra también podría resultar interesante entonces un pegamento de barra y como pegamento líquido pues yo os aconsejo que invirtáis en en este momento vale yo cuando empecé como no quería comprarme todos los pegamentos del mercado que había pues lo que hice fue comprarme el gloss y actions que este sí que lo tengo por aquí vale este pegamento creo que tenéis un vídeo en el canal en el que os hablo de adhesivos pero bueno por si no lo habéis visto tal yo compré este pegamento este pegamento para mí lo que no pegue este pegamento ya no pega nada entonces había que echar muy muy poquita cantidad vale muy muy poquita cantidad y pegaba puesto entonces pues me venía muy bien no gastaba casi pegamento vale aunque el bote era pequeñito y tal no gastaba mucho pegamento y me valía para todo porque no os lo recomiendo ahora porque cuando yo empecé no había tanta cantidad de pegamentos vale estaban aquí y este y el tomo mono aqua creo que el tomo mono aqua yo personalmente lo odio bueno lo digo a ver no me gusta nada vale odiar es muy así no no me gusta me gusta no me apaño yo bien con el tombo pero estaba en el tombo el taki y compré el tombo que no me gustó nada y este vale entonces este porque no os lo recomiendo ahora porque gota que se quede por fuera no hay forma de limpiarla vale es un pegamento que cristaliza vale no sé si lo pone aquí si es un pegamento que cristaliza que está muy bien para hacer efectos glossy vale pero y pega súper bien pero si se te queda algo por fuera se quedó se queda brillante entonces te queda el trabajo como un poco sucio por eso ahora yo no os lo recomiendo si queréis algún día hablamos de pegamentos otra vez cuando haga la review está de todos los pegamentos que quiero probar que ya os digo que será a lo largo del año pues más bien tirando a finales de 2021 vale porque bueno quiero probarlos bien y daros una opinión un poco pues eso habiendo usado los pegamentos mucho tiempo vale no en plan esto lo he probado y va parece que no con muchos materiales con distintos papeles con esta cartulina bueno un poco para para poderos dar una opinión fundada no entonces bueno esto os lo contaré en aquel momento pero si lo veis por ahí que es bueno algo que se utilizaba antes muchísimo pues yo ahora mismo no os lo recomendaría sobre todo para las que estáis empezando vale porque ya os digo cotita que se queda afuera se queda brillante y se ve a la lengua y bueno en cuanto a herramientas y pegamentos pues esto sería vale yo no compraría absolutamente nada más porque pues porque si estáis empezando por ejemplo no sabéis qué estilo os va a gustar más con qué os vais a sentir más cómodas a qué le vais a sacar más partido si merece la pena o no comprar algo que si no habéis hecho muchos álbumes a lo mejor por ejemplo e igual pensáis que os vais a decantar por hacer siempre unos álbumes gigantes y luego no luego os gustan los mini álbums o luego os gustan los layouts o luego os gustan la tarjetería entonces estas herramientas que yo os comento os valdría para todo vale para cualquier tipo de proyecto de scrap que queráis hacer si ya empiezas a comprar cosas como más específicas pues se te complica un poco el tema si luego no te gusta vale porque inviertes el dinero sin saber si te va a gustar o no y sin saber si va a ser un dinero un poco perdido entonces mi consejo es que para empezar compréis esto solamente vamos a ver qué trabajos vamos a hacer con ellos veréis que os van a quedar unos trabajos muy chulos vale que podemos darle un poquito a la cabeza para obtener cositas interesantes y luego iremos viendo a lo largo del año qué herramientas nos van a venir bien comprar para para ir mejorando en nuestros proyectos vale entonces ahora os voy a enseñar qué material fungible como digo yo compraría yo para empezar vale bien como lo que vamos a hacer principalmente así de primeras va a ser un mini álbum vale para que veáis que se puede hacer un álbum sin necesidad de tener muchísimo material necesitaréis cartón contra colado vale bueno cartón este bueno es el que tenía aquí este es finito vale pero yo suelo utilizarlo de 2 milímetros para las portadas y demás podéis comprar cartón directamente así de 12 x 12 pulgadas o como yo que compro planchas tipo cartulina vale en una tienda que se llama digipapel creo que es así vamos que yo los compro vale que no ellos no me lo mandan ni saben quién soy ni nada yo lo compro allí y lo que hago es comprar mucha cantidad y en grande cuando empecéis es mejor que hagáis un pedido pequeño y compréis en una tienda de scrap de 30 x 30 vale o sea de 12 x 12 pulgadas de 30.5 x 30.5 centímetros por lo mismo no sabéis cuántos vais a utilizar o no pero bueno si luego si sois ya gente que haces scrap y estáis siguiendo estos vídeos y demás pues bueno que sepáis que está esa tienda en la que podéis comprarlos sale bastante mejor de precio y otra cosa que podéis hacer si no queréis gastar dinero en el cartón utilizar cartones de cajas de cereales de cajas de zapatos de cajas de cajas que os lleguen vale de las cajas de los pedidos que hagáis etcétera 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 no es lo más recomendable vale el cartón contracolado que viene ya para comprar os ha comprado ya que luego lo vendes lo venden para hacer los álbums y cartonaje y demás es más duro no tiene ninguna rogosidad no está impreso bueno que al final el resultado pues sí que queda mejor que no podéis acceder a este tipo de cartón y queréis probar o que no queréis gastar su dinero en cartón y queréis probar si si os gusta el scrap o tal pues es con una cajita de cartón de lo que sea podéis hacerlo vale yo hice un montón de álbums al principio con cajas de cartón y pues bueno es verdad que con el cartón que compras queda mucho mejor pues en general todo vale que a queda mejor pero para probar pues también nos valdría así que sin problemas después también tendrías que comprar cartulina para mí es un básico cuando no tienes mucho material y no tienes muchos papeles porque al final los papeles son caros vale si los compras fuertes por ejemplo es como un euro básica papel es un material caro y a lo mejor pues no queréis gastarlo para probar si si os sale una estructura o no o lo que sea podéis hacerlo con cartulina que es muchísimo más barata esta es cartulina texturizada de basil vale es una cartulina un poco más especial pero yo utilizo la de canson de 180 gramos yo los compro en paquetes de a3 ya os los he enseñado varias veces por aquí por el canal vienen 50 unidades y me salen súper bien de precio para lo que yo las uso porque os digo que compréis ahora mismo cartulinas sueltas pues porque al final lo mismo si compréis 50 cartulinas y luego resulta que no os gusta hacer scrap pues para qué queréis 50 cartulinas vale entonces como podéis comprar 5 10 cartulinas y ya pueden ser o dos o tres cartulinas grandes o eso vale pero comprar de a poquitos y luego pues ya iréis aumentando vale si os gusta luego pues sale mucho más económico comprarlas en paquetes pero si luego no las vais a usar ese dinero que habéis invertido en las cartulinas os sale caro vale yo os aconsejaría bueno si que compraséis si lo que habéis visto por ahí que os gusta son el scrap de colores pastel en plan pues verde mint rosa amarillo turquesa tal que compréis cartulinas blancas vale pero si lo que os gusta es el vintage 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 o como se llave el vintage vintage os aconsejaría que compreséis cartulinas en color beige vale porque es la base de vuestro proyecto o sea base la base del proyecto entonces es mucho mejor que la compréis ya de esos tonos vale así os pegará mucho más con la colección que compréis y si luego por ejemplo pues todos los papeles que os gustan son como muy oscuros pues pues la compra es negra o si queréis hacer pues en plan de bodas todo el rato de cosas así de bodas pues también de en negros podría ir muy muy bien si vais a hacer un álbum de navidad pues comprarlas en rojo o en verde vale pero bueno que las cartulinas básicas sean del color que vayáis a utilizar de colección de papeles vale eso sería muy interesante en cuanto a que papeles comprar vale el consejo número uno mío opinión vale yo estos consejos los doy bajo mi opinión bajo mi experiencia y demás no compréis papeles ni en el aldi ni en lidl ni en el tiger si no son papeles que os encanten no los compréis porque cuesten cuatro euros o tres euros o dos euros o un euro no lo hagáis si no os encanta esa colección si no pagaréis por esa colección 20 euros no la compréis no los vais a usar vale a no ser que los queréis comprar para utilizarlos como como prueba para hacer un proyecto que yo la verdad no lo haría os lo digo porque yo cometí ese error al principio compré papeles de estos supermercados y demás y no se usan no se usan porque no no es una colección que te apasiona lo más importante es comprar unos papeles que te encanten vale además en esta sección ya sabéis que los vamos a utilizar intentando agotarlos vale intentando sacarles el máximo partido así que tiene que ser una colección que os encante qué es lo que yo pensaría a la hora de comprarme unos papeles vale pensaría en qué fotos quiero poner si quiero hacer el proyecto que sea para un bebé una boda un viaje unas vacaciones un día en la montaña cuando hemos ido de camping para regalarle a mi pareja para regalarle a mis niños para regalarle a una amiga bueno con qué finalidad vamos a usar ese ese proyecto vale entonces una vez que sepamos para qué es ese proyecto coger una colección que nos encante para ese proyecto vale entonces una vez que ya hemos elegido la colección que queremos vale o la temática mejor dicho la temática que queremos escogemos colección pues dentro del mercado los papeles los venden de diferentes maneras venden stacks gordotes de 48 papeles 36 bueno stacks de papeles a una cara stacks de papeles a doble cara stacks de papeles finitos stacks de papeles gordos papeles sueltos papeles sueltos a una cara papeles sueltos bueno papeles sueltos a una cara es lo mismo lo que menos casi todos son a doble cara prácticamente todos y luego hay algunas marcas que combinan papeles a doble cara con papeles a una sola cara cuál es mi consejo mi consejo es que compréis o o bien un kit de estos tipos simple stories vale que en este caso faltaría la hoja de pegatinas vale porque estos kits vienen con hoja de pegatinas también pero bueno yo esto lo compré un poco diferente que si queréis lo tenéis por el por el canal como cuando se enseña esta colección pero bueno suele venir con una hoja de pegatinas que es lo que me gusta pues que este estos kits de simple stories trae páginas a doble cara vale un montón que combinan estampados más fuertes con estampados más simples y después vienen unas cuantas hojas de tarjetas vale así empieza vale pues aquí tenemos varias hojas de tarjetas que nos dan mucho juego a la hora de hacer un proyecto en este caso vendrían cuatro de distintos tamaños las tarjetas y en tanto en vertical como en horizontal entonces pues es una forma muy interesante vale estos kits traen bastantes más tarjetas que otras marcas entonces a mí me gustan me gustan mucho y ya os digo que nos pueden dar mucho mucho juego vale entonces yo recomendaría o un kit vale de estos de simple stories vale si os cuadra con lo que queréis o un stack de papeles pero si compréis un stack de papeles que tenga complementos vale que no sea un stack de papeles que viene sin complementos porque como no tenemos material para hacer nosotros complementos o bueno en realidad no tenemos mucho material para hacer nosotros complementos nos viene mejor comprarlos vale en estos momentos luego más adelante pues nos haremos nosotros pero en este momento nos conviene más así esto es por ejemplo de mintopía bien 16 papeles estampados a doble cara y 24 papeles estampados a una sola cara y también viene una hojita de tarjetas creo recordar a ver como se aparece aquí mirad en esta viene esto de tarjetitas bueno de tarjetas de palabritas y decoraciones y tarjetitas vale y esto ya serían papeles adorno canal vale entonces mi consejo o este tipo de stacks vale que vengan con colección o un kit de papeles tipo simple stories vale y después un adorno que para mí es imprescindible si no tenéis o sea si estáis empezando y no tenéis mucho mucha herramienta vale que es nuestro caso vale los daicard los daicard son y son algo a lo que le podemos sacar muchísimo partido vale por si sois nuevas en esto y me decís que es un daicard vale pues es una forma precortada vale vienen ya son pues pueden ser ilustraciones palabritas y demás que vienen ya precortadas vale vamos a sacar así cada colección trae las suyas vale pero son formitas precortadas que nos sirven para decorar principalmente vale pero que nos hacen que el proyecto pues tenga un acabado diferente vale entonces nos sirven para decorar el proyecto en sí nos sirven para decorar fotos bueno nos dan bastante bastante juego vale entonces los papeles que compréis que tengan die-cuts vale súper importante y después si podéis permitir os compraros cualquier tipo de adorno más pues compraros lo que queráis pero nosotros ahora mismo pues vamos a trabajar exclusivamente con los papeles y los daicard vale de la colección y ya por último lo último que yo compraría de primeras vale sería un alfabeto yo os he traído aquí unos cuantos para mí si no sabéis qué colección vais a comprar o si queréis que os sirvan para varios proyectos porque solamente vais a poner un título lo que sea mi consejo es dorado plateado blanco o negro dorado plateado blanco o negro os pega prácticamente con cualquier colección vale eso son básicos sobre todo blancos y negros vale dependiendo de lo que queráis blancos y negros os va a pegar con todo y plata y dorado probablemente tan vale para mí estos son los cuatro básicos que siempre tengo de hecho los tengo como veis de diferentes en formas vale estos son por ejemplo de forma y con purpurina y estos son d como de resina y mates vale entonces el alfabeto que más os guste vale si tiene si habláis en castellano cuantas más vocales tenga mejor porque al final siempre se nos acaban agotando las vocales pero yo compraría uno básico entonces para poder sacarle más partido vale y si no también tenéis la opción que es un poquito más cara pero a lo mejor os interesa más este tipo de de libretillos vale que en este caso la las letras son planas son pegatinas pero sí que tenéis pues de cada color tres alfabetos distintos y tenéis ocho colores vale entonces bueno pues es interesante a mí me gustan bastante este tipo de alfabetos yo los uso los uso un montón y bueno pues podría ser también una opción interesante para adquirir al principio vale si os apetece tener como más colores en concreto estos de simple stories de color by creo que hay cuatro jamás de colores distintas pasteles brillantes unos como oscuros y luego los básicos blanco negro y gris entonces podríais elegir los que más más os gustas y bueno pues esto sería lo que lo que yo os aconsejo que compraseis vale si estáis empezando en esto del scrap si no queréis que os dé un mal a final de mes con el ansia viva vale intentemos controlarla intentemos ir poquito a poco e intentemos sacar partido a lo que compramos para sobre todo para no acumularlo en casa porque sabéis que si lleváis tiempo haciendo scrap sabéis que se acumula se acumula se acumula y luego no se termina de gastar y salen cosas nuevas y las quieres comprar y etcétera 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 entonces si os apetece hacer los proyectos que vamos a hacer y no estéis empezando pues juntad un poco este material que os he comentado que es con lo que vamos a trabajar exactamente os diré qué colección voy a utilizar yo en el vídeo ya de proyecto y bueno pues un poco más quería eso enseñaros que no hace falta gastarse una barbaridad de dinero para empezar que también si estáis empezando tenéis que probar tenéis que ver cuál es vuestro estilo cuál es vuestro proyecto que se adapta a vosotras cuál es vuestra pues vuestra forma de scrapear vale es súper importante saberlo entonces espero que os guste espero que os guste esta sección que sigáis conmigo cualquier cosita que me queráis decir cualquier cosita que creéis que es imprescindible para que las que están empezando lo sepan o lo compren dejando en comentarios que así nos ayudaremos entre todas y nada más que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perder los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y augur yo 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 ¡Gracias!